Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. Se ultiman los detalles para las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen en el municipio de Sonson. La apertura de estas fiestas se realizará el próximo jueves 6 de julio a las 6 de la tarde, con una solemne eucaristía y posterior a ella se realizará una serenata por las principales calles del municipio. Cada uno de los gremios ya ha venido trabajando, preparando su día con mucho amor y con mucha entrega y nosotros desde acá también preparando cada uno de los momentos previos para esta gran novena y la solemnidad el 16 de julio. Este año nos acompañará como predicador el padre Edgar Cárdenas y pues todo el equipo sacerdotal que este año estaremos con ustedes en cada uno de los momentos. Invitar a toda nuestra comunidad sonsoneña y a todo nuestro oriente para los rosarios de Aurora, para cada una de las procesiones, disponer el corazón, disponer toda nuestra vida, también para participar en el restaurante, en el bazar, todo lo que ha sido tradición durante toda esta fiesta, darles a todos esa invitación y la bienvenida a esta parroquia Nuestra Señora del Carmen, porque también nosotros somos los anfitriones, porque ya esta fiesta no es patrimonio sonsoneño, sino que ha sido patrimonio de todo el oriente antioqueño. Con los dineros obtenidos durante estas festividades, la comunidad de Padres Carmelitas fortalecerá las diferentes obras sociales que tiene a su cargo, al igual que avanzará con las obras de restauración que se han venido adelantando durante los últimos años en el templo. Este año tenemos pensado dos proyectos, el primero, toda la adecuación y restauración del restaurante que lo estamos haciendo en estos momentos, y lo segundo, la pintura de nuestro templo, la restauración que vamos a hacer al interior de nuestra iglesia, para allá irán todos los recaudos que hagamos durante la fiesta Nuestra Señora del Carmen. Estas fiestas patronales se extenderán hasta el domingo 16 de julio, Día de la Virgen María, bajo la advocación del Monte Carmelo.